Señores, miren, finalmente lo que fue un rumor durante mucho tiempo, hoy ya se concretizó. ¿Qué información? Que finalmente Guillermo Moreno quedó oficializada su candidatura a senador por la alianza del Partido Revolucionario Moderno y Alianza País. Entonces, yo, como he hablado en otras ocasiones, les voy a decir a ustedes, miren ahí, PRM oficializa candidatura de Guillermo Moreno a senador del Distrito Nacional. Como todo en la vida, Guillermo tiene sectores que son contrarios, que lo minimizan, que lo cuestionan, que lo combaten. Y yo dije en un momento dado, en uno de los comentarios sobre Guillermo Moreno, que yo lamento no vivir en la capital. Para yo, viviendo en la capital como viví ocho años, hubiese votado por Guillermo Moreno a senador. Yo no quiero decir que el joven Omar Fernández, hijo de Leone, es una persona que es sencillo, es humilde, es verdad que no se ha visto puesto en escándalo. Pero, la propuesta de Guillermo Moreno, por lo que ha significado históricamente Guillermo Moreno, hijo de un municipalista, Juan Isidro Jiménez, que era su abuelo, o sea, su padre, y nieto de Domingo Moreno Jiménez, uno de los grandes poetas de este país, una figura de la poesía de a principios de siglo, que se destacó mucho, o sea, Domingo Moreno Jiménez, abuelo de Guillermo Moreno, y nieto de un presidente de la república que tuvo este país, Juan Isidro Jiménez Pereira, a raíz del ajusticiamiento del dictador Ulises Heróli Lis, pues, claro, ahí era también vicepresidente Ramón Cáceres, que después fue presidente, Horacio Vázquez, eso fue en esa época de ese liderazgo de la montonera, que a principios de siglo tuvo mucha influencia en la República Dominicana, hasta dar al traste el gobierno de Horacio Vázquez, que fue derrocado por Trujillo, y ya ustedes saben lo que ocurrió a partir de ahí, una dictadura de 31 años. Entonces, Guillermo Moreno, un hombre que ha escrito libros de derechos, fue decano de la facultad de Derecho de UNIBE, catedrático de la UCA-MAYMA, con notas sobresalientes, un ciudadano ejemplar, hay que decirlo, a mucha gente no le va a gustar eso, un perseguidor de la corrupción, Leónel Fernández lo canceló siendo fiscal del distrito, porque Guillermo se trazó la meta de perseguir la corrupción, y el gobierno de Leónel no estaba en eso. Después Guillermo Moreno intentó interrogar a Balaguer y someterlo a la justicia por la muerte de Orlando Martínez, y bueno, no habían las situaciones para producir ese hecho, puesto que Balaguer había sido aliado del PLD y de Leónel, y que prácticamente lo llevó a la presidencia para impedir el triunfo de Peña Gómez. Y Guillermo salió con la frente en alto, no ha sido exitoso como candidato presidencial, por muchísimos factores que no nos da el tiempo para analizarlos acá, pero es una figura que sería un lujo para la República Dominicana que un Guillermo Moreno sea senador de ese congreso tan cuestionado y que tanto ha dado que hablar, ese congreso que hay riferos, narcotraficantes, toda suerte de gente sin ninguna condiciones, sin ninguna condiciones. Bueno, ustedes han visto que ahora mismo el señor Miguel Gutiérrez pactó un acuerdo en Estados Unidos y otros más están siendo cuestionados y toda suerte de gente sin condiciones de formación política ni académica pululan en ese congreso haciendo todo tipo de diablura, de negocios, de aprobaciones de proyectos que van en contra del desarrollo, este país daría un gran paso si una persona de la categoría de Guillermo Moreno llegara a ese congreso. Ya está oficializado. No importa, como dicen mucho, el temor de que Guillermo mañana, que Guillermo es de Guillermo y que se le vaya el PRM, él no está obligado a apoyar las cosas malas que haga el PRM. El compromiso que él tiene con esta sociedad y qué bueno que no se hace de que como ha sido tradición de muchos izquierdistas, que cuando han ido aliados a partidos grandes, cuando han ido aliados a partidos grandes, han pactado posiciones y luego se convierten en porquería. Yo no me cabe duda que Guillermo Moreno es un activo de esta sociedad y que claro está, tenemos un sistema electoral muy injusto, muy desigual, donde el dinero es que fundamentalmente predomina para que las personas lleguen a ocupar posiciones y a mí no me cabe duda eso, pero ya hoy está oficializada esa candidatura que yo lo había anunciado aquí hace mucho, yo lo había anunciado cuando la gente ni creía. Hubo amigos míos que me decían, hombre, pero tú te estás poniendo loco y cómo, digo, escríbalo que así va a ser, porque yo tenía esa información desde un primer momento.